Comunidad Radio TV informa, la fiesta de la que buena, con la presencia de los más destacados representantes de la música regional mexicana, se realizó la fiesta de la que buena, ante más de 60 mil personas reunidas en el foro sol de la Ciudad de México. La fiesta de la que buena contó con la participación musical de Julián Álvarez, El Mimoso, Niga, Remy Valenzuela, Los Recoditos, Pancho Barraza, La Adictiva, Pipe Bueno, Superlamas y Banda Maguay, entre otros. La música y el baile fueron los protagonistas de la fiesta de la que buena, que una vez más logró reunir en un mismo escenario a las más grandes figuras del regional mexicano. La fiesta de la que buena dio inicio en punto de las 6 de la tarde y entre otros por su escenario desfilaron Julián Álvarez, Ojos Verdes, La Sonrisa Obligatoria, cuando te amé, más te recuerdo, el amor de su vida, esta noche se me olvida, te hubiera sido antes. El Mimoso, típico clásico, ¿cómo quieres que esté? En esta vida no se pudo. Niga, te quiero, dime si te vas con él, sin tu amor, me enamoré de ti. Remy Valenzuela, loco enamorado, mi princesa, mentiras, se va muriendo mi alma, nadie. Los Recoditos, esta va por ti, que a toda madre, mi último deseo, perfecta. La fiesta de la radio, que buena, se transmitió en vivo en México, Estados Unidos y diversos países de América Latina a través de la señal de Banda Max. Checa las fotos exclusivas en Comunidad Radio TV.